Vamos a ver, sales, sales o entras Depende ¿Eh? Tú sales Sulfato férrico Entonces tú te miras la tabla de Valencia F3 o 4 Tiene la tabla de Valencia ahí, ¿no? El hierro tiene dos Valencias, 3 y 2, ¿vale? En ICO es la más grande y no son las más chicas Entonces aquí el hierro va a ser Valencia 3 Ya, ¿el sulfato sabe formularlo o no? ¿Dónde va? El hierro de Rizzi y yo Qué mariquita, ¿eh? Sí, pero ¿qué fórmula tiene? Sí Como el 4 ¿Qué Valencia tiene el sulfato? A T ¿Qué Valencia tiene? 2, 4 y 6, ¿no? No está mal Pues entonces tiene que tener Valencia 6 la más grande Sería A, 2 y 2 Porque tiene Valencia 6 Como yo lo aprendí, le tienes que poner 4 cienes y te sobran 2 2 cargas Porque tiene Valencia 6 Y ahora la intercambia, esta aquí y esta aquí Entonces sería Tiene fórmula cada uno por separar, luego intercambia las cargas Este tiene 3, pues pongo aquí un 3, este tiene 2, pongo aquí un 2 Otro Carbonato auroso El hierro, digo el oro, ¿qué Valencia tiene? 2 y 1 El oro Au Que va Es decir que en el momento de hablar Pues entonces, en oso va a tener Valencia 1 ¿Vale? Una carga positiva El carbonato, como está en el 4 Le pongo 3 a los cienes y me sobran 2 E intercambia Au 2 CO3 1 Que no se pone nada Son todos iguales Mira 2 o 3 de ahí, de lo que te he dado Que vienen un montón